Hola a todos, espero que estén súper bien, estamos en el día 7 de cuarentena, no sé, los días ya están todos mezclados en mi cabeza, no sé ni qué día vivo pero algo que me está ayudando mucho a levantarme cada día y a ser productiva cada día es prepararme como si fuera un día normal así que hoy ustedes me van a estar acompañando mientras me maquillo, el look que estoy ahora desarrollando para el día a día es un look bien natural por lo que invertí en maquillaje marca Glossier, Glossier es una línea de maquillaje conocida en las redes sociales como maquillaje bien ligero, bien natural, bien tu piel pero mejor y quería probarlo por mi propia cuenta, no vi muchos reviews en español, así que quería compartir con ustedes mis chicas que quieren enfatizar su belleza natural un poquito sobre esta marca yo pedí algunos productos que con los que pedí puedo hacer un look completo de maquillaje, así que si quieren ver como yo me maquillo con Glossier siguen viendo este video ustedes vieron esa transición, me quedo bien youtuber, he vuelto al mundo de youtube, ok volvemos aquí, vamos aquí, vamos al mambo cualquier cosa, mira primer paso, puedes hacer esto en pijama porque el look es tan natural que hasta en pijama lo puedes rockear yo lo que voy a hacer es sacar la pollina de mi cabello hacia el lado para darle espacio a mi rostro respirar para empezar a maquillar el primer producto que voy a estar utilizando es este que está aquí, se llama Future Dew y es un aceite serum hybrid tiene propiedades de hidratar tu piel, si no me equivoco tiene vitaminas y otras cositas que ayudan que tu piel tenga un brillo natural esto es para volver a traer los aceites de tu rostro para que tu piel se vea joven y fresh, así que vamos a estar probando este producto les confieso, ayer yo grabé este video y después que lo grabé completo me di cuenta que el audio estaba apagado así que hoy es la segunda vez que lo grabo, gracias a Dios ya tengo un poquito de conocimiento de los productos que estoy aplicando ayer era una primera impresión pero empezaron a tener un trasfondo más ya con más conocimiento, ya me está dando un brillito natural esto dice en la página que lo debes aplicar después que te apliques tu hidratante, tu primer esto es como el paso justo antes de la base algo que yo he querido hacer recientemente es resaltar la belleza natural por mucho tiempo hemos estado aplicando técnicas de muchas capas de maquillaje, mucho maquillaje, mucho maquillaje que no hay nada malo con eso, por ejemplo si yo voy a janguear o cuando fui para el red carpet de los premios tu música pues ahí apliqué mucho maquillaje porque la luz, la iluminación, los flash ahora mismo que estamos en cuarentena para el día a día estoy buscando resaltar lo que es la belleza natural y cuando estaba viendo reviews de esta marca me pareció bien curioso porque las chicas que probaban los productos decían ah esto es para bellezas naturales y yo las veía a ellas y ellas todas se veían tan preciosas natural así que chicas que me estás viendo resalta tu belleza natural, tu belleza natural es preciosa Dios te diseñó perfecta así que vamos a resaltarlo esto que está aquí es una base, se llama el Skin Perfecting Tint así que es una base con bien poca cobertura, es como un tint esto lo que promete es que toda tu piel se vea uniforme pero no cubren tus pequitas, no cubren tus cosas que te hacen tú el color que estoy usando es G9 y les voy a acercar así para que puedan ver el cambio tengo algunos barritos porque los primeros días de la cuarentena comí mucha porquería y cuando ustedes vean barritos en mi cara es porque estoy comiendo porquería porque cuando como bien no me salen y dice la página que la mejor manera de aplicarlo es con la mano así que voy a aplicarme unas cuantas gotitas aquí vamos a hacer aquí, acá, acá la consistencia del producto es bien líquida miren cuán líquida es vamos entonces a difuminar todo este producto en nuestro rostro vamos a ver cómo se transforma la piel por si acaso este video no es asociado esto es algo que yo estoy haciendo con mi propia cuenta es algo que me ha llamado mucho la atención he estado siguiendo mucho las páginas de belleza y mis gustos han cambiado siento que me gustará mucho la belleza natural así que tengo mis días hay días que quiero estar draga, olvídate aún pueden ver mis pequitas ven las pequitas que están ahí pero el rostro tiene un color más uniforme vamos a aplicar una segunda una segunda capa de esta base le podemos ir añadiendo un poquito más de cobertura pero tampoco quiero perder la esencia de lo que es el look Glossier que es bien natural como ya pueden ver esta es la segunda capa de la base y todavía pueden ver mis pequitas que es algo que a mí me gusta que nunca puedo mostrar porque todas las bases las cubren porque mis pequitas son light pero ahora con esta base de Glossier la cara tiene un color más uniforme en toda la cara pero como quiera puedo mostrar mi belleza natural no se asusten yo sé que esto es bien poca cobertura hay chicas que les gusta un poquito más de cobertura especialmente si tienes ojeras o si tienes estas marcas como las que tengo yo y probé este concealer ayer y me encantó este es el concealer de Glossier el color que estoy usando se llama Stretch Concealer es el G9 es compatible con la base de hecho tienen una oferta donde tú puedes escoger la base y el concealer por un precio menor así que vamos a intentar aplicarnos este concealer se ve bien uniforme bien bonito bien fresh este es un polvo para sellar toda tu base y todo lo que acabas de empezar se llama el Wouter el color que estoy usando es de G8 a G10 porque el color que estoy usando es G9 así que te da guía también a veces comprarle en internet es un poquito más difícil pero yo te da una guía más o menos de cómo escoger tu color yo supe que este era mi color porque es un medium warm mi piel es tono mediano y caliente, cálido este polvo me gusta porque también es bien light no se ve, no se ve no hay nada peor que yo deteste que es que se me vea el polvo en la cara eso no me gusta y me está pasando mucho porque se me ha resacado un poco la piel porque estoy en un área de playa y cojo mucho sol y si mi piel no está luminosa se me ve el polvo en el rostro y pues también es otra razón por la que me estoy inclinando más con maquillaje así luminoso para traerle ese glow natural y ese brillo saludable a la piel chequeate y me puedo pegar y todavía poder ver mis pequitas mis pequeñas imperfecciones que me hacen a mí porque creo que la idea de maquillarme en estos tiempos no es como querer cubrir como dicen por ahí mis pecados sino es más bien como abrazar quién soy esta soy yo y sacar el mejor potencial de quien tú eres así que no se les exhorto a que busquen su belleza natural y la demuestren no es algo para todo el mundo eso si tú quieres es opcional eres libre de tomar tus propias decisiones eso tampoco me caigan encima tú una sugerencia un consejo algo que para que lo prueben para que se vean sin maquillaje y más en estos tiempos que ya no tenemos como no es como antes que podíamos ir a comprar maquillaje o íbamos para la disco y en estos tiempos pues hay escasez de cosas y si puedes resaltar tu belleza natural a lo mejor también te abarres unos cuantos pesos en el bolsillo esto que está aquí es la muestra hablando de ahorrarse unos pesos en el bolsillo yo no compré el Cloud Paint el Cloud Paint es como un como un blush líquido que es uno de los productos más reconocidos de Glossier pero al momento de comprar todos los productos que compré no quise gastar en exceso porque tengo que ser consciente de mis finanzas especialmente en estos tiempos así que ellos te dan la la oportunidad de llevarte una muestrita porque también quería probarlo y yo cogí el color Dawn déjame ver cómo se ve esto en el espejo súper me encanta se ve súper natural ahora voy a aplicar el highlighter yo sé que el highlighter es uno de los pasos favoritos de muchas de nosotras porque nos gusta vernos fresh nos gusta brillar y ayer probé este de Glossier se llama el Halo Scope este es el color Quartz y me encantó porque es como un tubito ustedes ven adentro lo que tienen alrededor es el highlighter y adentro hay como 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 un como un serum de aceite ese viene en el centro que trae el brillo natural y miren ven ese brillo natural es como un brillo saludable a mí me encanta el look de Glossier honestamente me gustan todos sus productos me gusta lo que representan como marca y descubrí recientemente que la head de diseño de Glossier es una mujer puertorriqueña de San Juan Puerto Rico y está teniendo mucho éxito si no me equivoco vive en Nueva York así que no te conozco personalmente pero eres una mujer de inspirar y sigue metiéndole y sigue conquistando mundo ahora voy a utilizar el Boy Brow el Boy Brow es uno de los productos que más hablan en la página es para las para las cejas yo compré el color negro y esto lo que se supone que haga es que te resalte tu luz de cejas natural tú se supone que lo peines al lado contrario los pelitos en contra en contra de de donde se peinan naturalmente que yo no soy tan diestra todavía en esto en lo que aprendo a usarlo ok son más o menos esa es la ceja de Glossier que ellos quieren una buena idea que se me ocurre es usar el mismo highlighter y aplicarlo como sombra yo estoy considerando seriamente no usar el liner hoy bueno aunque voy a usar un poquito voy a usar un poquito para demostrarle como aplica y cuan bueno es este es un muy buen eyeliner se llama el Pro Tip y si miras la puntita es bien finita que al momento de crear tu tu maquillaje pues te da más precisión y como yo no quiero un look tan exagerado de eyeliner lo voy a dejar ahí hasta la mitad de mi pálpado después que lo hago te trazo la línea la relleno vamos a hacer lo mismo en el otro lado ahora vamos a pasar a la máscara la máscara se llama Lash Slick y a mí me hacía falta una máscara porque mi máscara se había acabado así que estoy feliz de probar esta lo que he probado hasta ahora me gusta bastante el aplicador hace que cada pestañita tenga cobertura tenía la opción de coger el Lip Gloss Clear rojo y uno con brillo y yo cogí el rojo hacia el aplicador luego te costó de soltar el cabello yo hoy quise rockear mi cabello natural maquillaje natural cabello natural look natural pero todo es como les guste a ustedes espero que les haya gustado este video y que les inspire a resaltar su belleza natural los quiero un montón y espero llegar a visitos con todos ustedes por favor dale like y subscribe al video porque estoy a punto de llegar a 100.000 suscriptores en YouTube después de tanto tiempo y si no me sigues en Instagram Facebook o YouTube me puedes conseguir en mis plataformas digitales que las voy a poner en la descripción los quiero un montón bye